Ha llegado el momento. Voy a estar en el Plus Más Arte mostrando Paisaje Cassette, presentando esta propuesta de experimentación sonora, donde el público tiene una participación muy importante. Va a estar activando y desactivando sonidos propuestos desde la obra, para que puedan jugar y hacer parte de la sonoridad total. Me acompañaron en escena a Leandro Glaserna, Kiera Sampirisi. Me acompañan en producción y diseño sonoro, el Centro de Experimentación y Estudios Sonoros, y soy el equipo. Bueno, fue un momento muy cálido, muy bonito, ganó acompañado muy lindo desde afuera, una participación. Siempre se genera como un clima muy amoroso y armonioso, donde da mucho placer poder compartir las canciones de este lugar. De tus poemas, yo pido, cuando bailas en la mesa, queremos ir por ti, cuando tú bailas, Lucía.